Me gusta por el menor, me gusta por nada, y si ahora con amor, yo le canto con amor, a mi siena tópica, ay feliz de ser alto, nunca no puedo olvidar. Me gusta por el río, el río de Chihuahua, el calocherío está demasiado, baila de la planta, sombrero de casa, baila de la planta, sombrero de casa, baila de la planta, sombrero de casa, les olga de nada, que lanzas de casa. ¡Sómate de eso, bota! Hablar en costa, con alegría tanto, la costa y el salta, con ventas y vos cuento, con alguna cosa que alguno se danse, tomar una copa, la grito de gracias. Hablar en costa, con alguna cosa que alguno se danse, tomar una copa, la grito de gracias. Hablar en costa, con alguna cosa que alguno se danse, tomar una copa, la grito de gracias. Hablar en costa, con alguna cosa que alguno se danse, tomar una copa, la grito de gracias. Hablar en costa, con alguna cosa que alguno se danse, tomar una copa, la grito de gracias. ¡Alar en costa, con una copa, la noche y ciruelas, y aquellos canastos de gracias madera! ¡Alar en costa, con una copa, la noche y ciruelas, y aquellos canastos de gracias madera! Música Música Let's have a big hand for this Valet Folclorico Maculsochi. Remember, we're still taking a registration for those kids who want to join the Folclorico, Valet Folclorico Maculsochi, Grandview, Grandview Center, and Carolina Center. Música